¿Sabes cuál es el lenguaje de la moda que está pensado para que expreses mejor tu personalidad? Pues exactamente los estampados. Si te quedas conmigo, hoy les damos un repaso a su historia, a sus combinaciones y sus posibilidades. Soy Camino Martínez y este canal es Ahora Nosotras, tu canal de vida saludable, de energía positiva, pensado para entretenerte, para que te animes y te saques todo el atractivo que llevas dentro, que es muchísimo. Conócenos, suscríbete y acompáñanos todas las semanas. Y empezamos ya. Ahora Nosotras, hoy, estampados. Vamos a ver en primer lugar los estampados históricos más representativos de la moda en verano. Comienza el recorrido con los estampados florales, los más populares y alegres, de muchas formas, tonalidades, ritmos, combinaciones. Últimamente también estamos viendo estampados frutales que se imponen y que es posible que para la temporada próxima sean aún más relevantes. Junto a ellos, otras versiones muy conocidas, rayas, camuflaje o animal print, duraderos en el armario año tras año y que siempre están de mola. Estampado de lunares. Un clásico que no pasa de moda. Se trata de un patrón en círculos. Es un estampado muy simple y por eso quizás sea uno de los más atemporales. Cualquiera tiene al menos una prenda con este famoso estampado. Es su versión más elegante quizás sea en blanco y negro, pero también es posible encontrarlo en infinidad de colores y tamaños. Y su combinación, cuanto más loca, más ideal. Tie-dye. Los estampados desteñidos. Pues su historia se puede remontar a Japón. Incluso está documentado que ya en el siglo XVIII hervían flores y hojas para conseguir los tintes de shibori, parecidos a lo que hoy conocemos como tie-dye por sus ondas aguadas. También en África y en Perú se utilizan estas técnicas desde hace siglos. Fue en la época hippie, en los años 60, cuando se puso de moda. Los seguidores de este movimiento empezaron a reciclar prendas para darles una segunda vida y mostrar así su rechazo al consumismo. En los años 90, este estampado se volvió a popularizar gracias a Paris Hilton, a Sarah Jessica Parker o a Heidi Klum. Y ahora ha vuelto. Justin Bieber y Taylor Swift, Selena Gomez o la mismísima Beyoncé se han abonado a esta forma de vestir. El estampado Paisley, también conocido como Cachemir, sus figuras son semejantes a una lágrima curva, una almendra. Es uno de los más populares en la confección de prendas de vestir. Es un estampado que nació en la India, que conquistó luego todo el occidente y que triunfó con el movimiento hippie. Y bueno, hasta la fecha, que sigue tan vivo como siempre. El estampado Vichy es el de cuadritos que recuerda a los manteles de picnic. Los primeros que se usaron fueron precisamente en la región de Vichy, en Francia. Se utilizaron para manteles y servilletas y poco a poco se fueron incluyendo en camisas, en el vestido de novia de la famosa actriz Brigitte Bardot. Y se convirtió en uno de los más famosos estampados. Los colores más comunes son el rojo y el azul, pero siempre sobre un fondo blanco. El estampado pañuelo con cadena Sevilla o el trío blanco-negro-dorado como protagonista es un estampado que asociamos a las grandes figuras creadoras de la moda, Hermès, Céline y Versace, y es símbolo de la elegancia más chic. Y como no podía ser de otra manera, ahora un apartado para las combinaciones de éxito. Combinar estampados es una tarea atrevida que nos permite también crear estilismos únicos. Algunos consejos que podemos seguir son los siguientes, veréis. En primer lugar, combinar los estampados con prendas monocromáticas. El estampado queda genial dando una nota de color a una prenda básica monocromática, pero también se puede recurrir a una prenda monocolor que reste protagonismo al estampado y entonces le da un toque de naturalidad al conjunto que queda muy bien. Segundo consejo, el animal print es un estampado que nunca falla, combinando varios de sus temas, combinado con estampados florales o con lunares. La clave está en jugar con las proporciones de cada pieza, ver cuál es la dominante, cuál ocupa un segundo plano y luego completar el estilismo con unos complementos básicos. Otra posibilidad es lucirlo en accesorios con otros estampados, por ejemplo, un vestido animal print con unos zapatos que sean de rayas, de lunares, de flores. Y también otra opción es usar el animal print como accesorio, en bolso, en un cinturón, en unos zapatos, quedaría precioso. Otro consejo puede ser combinar el estampado floral con lunares o con rayas, que funciona muy bien. Da unos looks muy alegres, originales y atractivos. Otro consejo es repetir estampado en distintas prendas, en distintos colores, por ejemplo, lunares y rayas. En el caso de los lunares se pueden usar distintos estampados de la misma forma, lo mismo que las rayas. La mayoría de estos estampados juegan con el blanco y con el negro y entonces les vienen muy bien accesorios con un color importante. Lo interesante en el caso de las rayas es que compartan el color predominante y así la combinación será muchísimo, muchísimo más exitosa. Otra tendencia es armar conjuntos con un estampado similar, pues donde las tonalidades sean coherentes. Queda realmente muy, muy audaz. Puede resultar un estilismo muy innovador. Y cierro el capítulo con los zapatos, que dan un toque alegre y diferente al estilismo. Atrévete con zapatos animal print, con lunares, con rayas o tampados florales. El resultado, ya te digo yo que genial. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo y que disfrutéis de los estampados sin miedo al abuso. Os deseo una feliz semana. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado y cuidaros mucho. Hasta luego, amigas. Gracias.